¡Salud! ¡Dina Montori! ¡Libertos de San Marín! ¡Libertos de Perú! ¡Qué son! ¡Ay! ¡Qué bonita será en la cebolla! ¡Dejen de pasar el rey yuncuyo! ¡Ajá! Yo no sé qué te ha pasado Para que a nadie Llorar no quiero por tu amor Aunque me duele mi corazón Mejor me olvido de tu amor Llorar no quiero por tu amor Aunque me duele mi corazón Mejor me olvido de tu amor ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor me estás tomando! No me digas que yo tengo el amor Llorar no quiero por tu amor Aunque me duele mi corazón Mejor me olvido de tu amor Llorar no quiero por tu amor Llorar no quiero por tu amor Aunque me duele mi corazón Mejor me olvido de tu amor Mejor me olvido de tu amor Y yo no llorando tu amor Para qué ¿Dónde está Mario Castro? Saludos Saludos ¡Fan Mario Castro y amigos! ¡Una mantecita chica! ¡Una mantecita chica! ¡Una mantecita chica! ¡Una mantecita chica! ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Los chicos! Yo no sé qué te pasa Para que me hagas llorar Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Mejor me olvido de tu amor Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Mejor me olvido de tu amor Ay, qué dolor, qué dolor me estás causando No me digas que yo tengo la culpa Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Mejor me olvido de tu amor Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Mejor me olvido de tu amor Y ahora, baila, baila, baila Sí, sí Llorar, sufrir para que ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Quiero hablar de todas las mujeres Las mujeres con las manos arriba, arriba, arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Ya no vuelvas, no me ruegues En tus ojos y en tu rastro Dicen que yo no me quiero Dicen que yo no me quiero ¡Ey tú! ¿Dónde estás, tuchera? ¡Ay, ay, ay! De una baldecita a las mujeres De una baldecita a los varones De una baldecita a las mujeres De una baldecita a los varones Se baila así, se goza así Se baila así, se goza así Como te ríes, como te burlas Al verme triste y abando la nada En este momento Como te ríes, como te burlas Al verme triste y abando la nada En este momento Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera ¡Qué malo veré! Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera ¡Qué malo veré! ¡Una baldecita a las solteras! ¡Una baldecita a los solteros! ¡Una baldecita a las solteras! ¡Una baldecita a los solteros! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Candenaria! ¿Dónde estás? ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Qué bonito, salud! ¡Ajá! ¡Los bebidas, vas a ver! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Por qué haces esas cosas? ¡Ah! ¡No lo puedes, amigos! ¡Es como apujo! ¡Esa! ¡La gente como apujo! ¡Ay, esa, las chicas! ¡Para luz! ¡Para Rosa! ¡Rosa luz! ¡Para todos! ¡Ay, gracias! ¡Ya la viste, ya la viste! ¡Ya la viste, ya la viste! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Ahí salió de ECO lo mejor! ¡Para Vicky! ¡Dónde está Vicky! ¡Ahí está Vicky! ¡Vicky y su mancha, y su mancha! ¡Ah, bueno! ¡Ah, lo puedes! ¡Salud, salud! ¡Señor César! ¡Ay, tú, salud! ¡Cómo te ríes! ¡Cómo te burlas! ¡Fuerte dice! ¡Ay, verme triste! ¡Y a la no, la, la, la! ¡Eres de Muro! ¡Y una, dos! ¡Cómo te ríes! ¡Cómo te burlas! ¡Fuerte! ¡Al verme triste! ¡Y a la no, la, la, la! ¡Eres de Muro! ¡De aceite y un bullo! ¡Hasta prefieres que yo me vaya! ¡Viva ya! ¡Hasta prefieres que yo me muera! ¡Viva ya! ¡Qué malo! ¡Fiquita! ¡Hasta prefieres que yo me vaya! ¡Hasta prefieres que yo me muera! ¡Qué malo! Y yo pregunto ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba! ¡Dónde están las mujeres! ¡Que viva la fiesta de los carnavales! ¡Ajá! ¿Dónde están los pañuelos? ¡Arriba! ¡Los pañuelos! ¡Arriba! ¡Los pañuelos! ¡Arriba! ¡Los pañuelos! ¡No hay pañuelos! ¡Los que tienen! ¡Los que tienen! ¡Los wichis arriba! ¡Los wichis wichis! ¡¿Dónde están? En todas partes andas diciendo ¡Qué cosa! Que mi cariño no te merece ¡Qué malo es! ¡Otra vez! En todas partes andas diciendo Que mi cariño no vale nada ¡Qué malo es! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡No hay pañuelos! ¡Sí! ¡Vuelve, la mano! ¡Y contigo! ¡Así! ¡Sobareaditos las mujeres! ¡Sobareaditos los pañuelos! ¡Sobareaditos las mujeres! ¡Eso fuerte, así lo 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 fuerte! ¡Así! ¡Y ahora y ahora! ¡Arriba! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Ale, ale! ¡Tengo lo mejor! ¡Así! ¡Ale, ale! ¡Tengo lo mejor! ¡Salud! ¡Ale! ¡Muérate corazón, muérate corazón, muérate corazón! ¡Baila que baila así! ¡Baila así! ¡Baila! ¡Nuestra tocada y narramos! ¡Baila así! Malo, malo, malo Que malo, nadie así, no ¡Y ahora dice! Malo, malo, malo Que malo, nadie así, no Yo que te quería, como me espalda Yo que te he amado, como me espalda Yo que te quería, como me espalda Yo que te he amado, como me espalda Algerados 3023, Perú Con Eusebio Conojo de Romani Ay, ay, ay Y la señora Isabel Virchow Quispe ¡Arriba la alegría! Hoy con estos grandes amigos Residiendes de Guapapujo y Ucuyo en Tacna La gente, Guapapujo y Ucuyo Que sigan bailando, que sigan pasando Tú buscas el número, solo la fortuna Tú buscas el número, solo la fortuna Y por mi pobreza no merezco 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 Eso, a bailar, a gozar A bailar, a gozar A bailar, a gozar Así, así Para qué voy a llorar, para qué voy a llorar Si es así mi mala suerte No tengo vuelvecita Para qué voy a llorar, para qué voy a llorar Si es así mi mala suerte No tengo vuelvecita Ahora, no tengo ganas Así, así Y yo pregunto ¿Dónde están las solteras esta noche? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¡El saludo de la familia Molinero Circo! ¡Familia Molinero Circo! ¡Brazo, familia! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¿Dónde están los niños? ¡Qué bonita se ve y no se goza, señores! ¡Ajá! ¡Gracias, gracias! ¡Esa huestina! ¡Esa huestina! ¡Esa huestina! ¡Esa huestina! ¡Va a mirar, amigo César Condori! ¡Y toda la familia Condori! ¡Dale, dale! ¡Cesita Condori! ¡Lo que es de César! ¡Es de César! ¡Ah, bueno! ¡Salud! ¡Sí, sigue! ¡Así se ve, así se va! ¡Así se ve, así se va! ¡Ahora, no fíjese usted, señores algerados! ¡Ahora, sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vámonos, Euselio! ¡Se ve, así se ve, niño! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Vamos ahí! ¡Baila que bella! ¡Baza que goza! ¡Baila que baila! ¡Así! ¡Así! ¡Vámonos, ingenieros, amigos! ¡Salud, salud! ¡Salud por la lucha! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hála con Euselio! ¡Vámonos, Euselio! ¡Dice! ¡Dónde! ¡Mira cómo baila, Euselio! ¡Mira cómo baila, Isabel! ¡Mira cómo baila, Euselio! ¡Mira cómo baila, Isabel! ¡Eso! ¡Sala ganadito, así, así! ¡Sala ganadito, así, así! ¡Sí, así! Unita más, unita más Para que pueda también así Eso, eso Internacional Tenemos algunas palabras de los señores alferados Bueno, señoras y señores, damas y caballeros